Sueño uno, doble, unos labios se desdoblan, dos sonrisas, paralelas, distantes, inalcanzables, entre sí, es la mirada interceptada a sí misma, es un silencio difuminado en el silencio, una manecilla, allá lejos, se repite eternamente, eco resonante de un tiempo mentiroso, son dos sonrisas en el reflejo de una habitación inerte, pretendiendo luminosidad en la oscuridad remota, espectros apacibles, apenas vestidos, de café, gris, negro y polvo, en el fondo un tocadiscos gira inversamente, invocando demonios de melodías disonantes, en el fondo un reloj se hace cenizas, en el fondo yo y unos labios entreabiertos, me contemplo, los contemplo, nos contemplo, en un espejo empañado por el polvo, es mi sonrisa y otras dos, es la sonrisa descifrada en algoritmos admirándose a sí misma, admirando la voluble inocencia de sus encantos, sacudete esa curvatura desalmada, sacudete esa curvatura puntiaguda, sacudete esa inocencia tambaleante de recuerdos paralelos, su sonrisa, y no la mía, carne cruda entre los dientes, dos gusanos se retuercen, amputados en el piso, ya sin voz, sangre en sus labios entreabiertos, deslizándose morbidos, escurriéndose en el tiempo de Dalí.